Esto lo han hecho con todos los problemas que nos hemos encontrado. Da igual que estemos hablando de servicios públicos, como la atención de emergencias, siempre es el mismo procedimiento, negar el problema y culpabilizar. Cuando la presión social hace que eso llegue a los medios de comunicación, anuncian medidas que no son más que titulares, que no tienen voluntad ninguna de cumplir. Y cuando esto no basta para calmar la contestación y el problema llega a la Cámara, ahora tratan o bien de bloquear la iniciativa o de alguna manera desvirtuarla. Esto fue lo que intentaron el otro día con la moción. Y hoy tuvieron que pasar por la prueba del algodón. Decían, si de verdad estás dispuesto a firmar una moción, ¿por qué no una ley que se tramite en lectura única? Y ese era el reto que nosotros planteábamos al Gobierno y al conjunto de los grupos parlamentarios. Saber si quieren ser un Parlamento de Figurantes con un Gobierno sin iniciativa o gente dispuesta a demostrar que se puede correr para defender los intereses de la mayoría, no sólo para pagar la deuda con las farmacéuticas y sus accionistas. Ese mismo trámite que hoy proponíamos de lectura única, para que a partir del lunes se pusiese negro sobre blanco, la misma moción que todo el mundo celebraba, que se había alcanzado el consenso, esa ley podía haber estado el lunes. Pero, ay amigos, se trataba de poner los recursos necesarios para, de verdad, en un plazo urgente, resolver las demandas y, al mismo tiempo, auditar qué era lo que había pasado. La última auditoría, la del caso Marea, cinco años tardaron. Cinco años tardaron en investigar el mayor caso de corrupción que hacía que unos estuviesen disfrutando de hoteles mientras los niños terminaban en barracones. Y nos dicen, hoy en el debate parlamentario, ustedes actúan con prejuicios, ustedes no saben alcanzar consensos. En la anterior legislatura, de 27 iniciativas que no apoyó la FSA, solamente salieron adelante tres. Los reyes del consenso consensuaron tres cosas, nada más, porque eso es consensuar la nada, la nada. Y demostramos que el Parlamento tiene mecanismos de intervención para hacer que tome de iniciativa política cuando tiene su gobierno precario, que de lo único que se preocupa es de resolver sus problemas. Hoy era la prueba del algodón. Demostrar si había esa voluntad política y demostrar que la presión social, demostrar que las necesidades de la gente están por delante de las prioridades de un gobierno que nada más que mira a sí mismo y de unos grupos parlamentarios que van a llorar hoy, en el día de los incomplementos, hoy que es cuando se recuerda todo lo que el gobierno no ha cumplido y hacer de plañileras en la situación que está viviendo. Hemos conseguido que pase a trámite como ley urgente, ya es algo, pero la presión no puede ceder, no puede ceder porque si no, ellos van a tratar de aplazarlo y dilatarlo. Y basta, insisto, mirar lo que está pasando hoy en las pantallas de televisión, ver el caso Marea y ver lo que pasó con cinco años esperando para que explicasen por qué hay cinco millones de euros defraudados y desviados del campo de la educación. Cuando estos mismos señores decían que el problema del ERA era que no pagaban, que había gente que era unos sinvergüenzas que no querían pagar lo que correspondía. Pues no, si hay problemas de los servicios públicos, los fabrica un PSOE que dice protegerlos al mismo tiempo que fabrica su crisis. Un PSOE que paga 49 millones a residentes privadas en lugar de prestar la atención que corresponde con camas libres públicas. Un PSOE que permitió que hubiese una gestión corrupta en la legislatura de Areces y a continuación lo presentó como cabeza de lista para el Senado. Llegó el momento de que se acabe la impunidad, de que el Parlamento está al servicio de la gente y de que efectivamente se actúe como se tiene que actuar. Muchas gracias. Gracias.